Hace unos instantes conocíamos cuál era la reunión que se sostenía entre el Ministerio de Gobierno y autoridades policiales por el tema de la violencia intrafamiliar en el país. El fin de semana, don Carlos Romero, ministro de Gobierno, revelaba que el 40% de todos estos refleja que es dentro del núcleo familiar donde se producen todo este tipo de vejámenes. Hoy nos acompaña el capitán Doren Ulloa, secretario municipal de Seguridad Ciudadana de la Ciudad del Alto, para hablarnos sobre estos índices que se dan a conocer dentro de esta urbe. Capitán, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mire, sí, muy preocupados porque del 100% de los hechos de inseguridad que se da en nuestro país, 40% tienen que ver con hechos de violencia intrafamiliar. Ese es un dato realmente muy duro. Nos posiciona después de México y Argentina como uno de los países más violentos, refiriéndose a la violencia intrafamiliar fundamentalmente. En nuestro país. Un dato preocupante porque la violencia intrafamiliar obviamente está muy ligada a lo que es el feminicidio. Es un camino, es un paso, es una ruta. El feminicidio es todo un proceso que existe de violencia. Pero no solamente, y eso creo que hay que puntualizar, el feminicidio no es la culminación del hecho como tal, de una violencia sistémica, de una violencia que se ejerce fundamentalmente contra las mujeres en distintas etapas. Una persona antes de ser víctima de feminicidio, una mujer antes de ser víctima de feminicidio, totalmente seguro que ha tenido otros elementos que han conllevado a este momento. Vamos a hacer un paréntesis y cuando nos referimos netamente a la violencia intrafamiliar, hay que referirse no solo a lo que le pasa a una mujer. Hay personas de la tercera edad que sufren violencia intrafamiliar. Hay niños que se han visto víctimas. En un porcentaje menor quizás también están los hombres, pero ahí están presentes. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que inciden dentro de la familia para que todo esto se pueda desatar? Bueno, nosotros en la ciudad del Alto hemos trabajado bastante en esta temática porque gran parte de los datos sobre violencia intrafamiliar se generaban, por ejemplo, en nuestro municipio. Y lo que genera fundamentalmente es el ciclo. O sea, la violencia es un ciclo, padres, hijos, los hijos, o sea, es algo que hay que tratar de romper y eso se lo hace obviamente mediante la aplicación de terapias, mediante la aplicación de información fundamentalmente que nos pueda generar corresponsabilidad. Ahora, aquí hay un dato clave. En muchos casos cuando hablamos de feminicidio, cuando hablamos de violencia, estamos o pensamos solamente que este tiene un rostro de mujer. Ese es un dato y esa es obviamente una forma de leer que no nos ha dado buenos resultados porque en la ciudad del Alto hemos trabajado nosotros bastante con varones. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los feminicidas? Somos nosotros, somos los hombres. Entonces, con quienes hay que trabajar para evitar la revictimización en las víctimas, en las mujeres fundamentalmente, es con los hombres. Entonces, nosotros hemos trabajado con varones en la ciudad del Alto, más de 11 mil en la gestión pasada, que nos está dando buenos resultados. Buenos resultados en la cantidad de hechos. Por ejemplo, el año pasado en la ciudad del Alto se ha tenido como 10 feminicidios. En el primer trimestre se tuvo casi como 5 hechos. En la gestión 2019 estamos con dos feminicidios hasta la fecha en la ciudad del Alto, de los 19 que ha existido en todo el país. Ahora, capitán, usted me refiere a que de pronto pueden ser estas personas violentas quienes puedan, no sé si llamar así, transferir, o que los niños aprendan esto y se convierta en una cadena interminable. Porque claro, si el padre es violento, el niño puede ser violento. Y cuando crezca y tenga hijos, también pasar eso a las siguientes generaciones. Es así. El tema de la violencia fundamentalmente tiene que ver con una violencia del sistema como tal. O sea, nuestra normativa, tenemos una ley, la ley 348, que tiene varios años de implementación. Y la pregunta es, ¿ha bajado los feminicidios, ha bajado la violencia intrafamiliar con una ley? No ha bajado. Entonces, esto nos demuestra de manera muy clara de que hechos de violencia intrafamiliar, feminicidios, violencia hacia la niñez, no va a bajar solamente con normativa. Hay que tomar acciones que vengan a o que tiendan a solucionar fundamentalmente los factores generadores de la violencia. El tema económico es un tema que genera el consumo de bebidas alcohólicas, la falta de trabajo, el tema de salud, el sistema judicial que lastimosamente permanentemente revictimiza a todas aquellas personas que van y sientan una denuncia, sean varones, sean mujeres, niños peores. Entonces, creemos que es algo en lo que se tiene que trabajar. Nos interesa mucho todas aquellas medidas que se quieran tomar desde distintas instituciones. Pero nuevamente reitero, el tema de la violencia intrafamiliar, el tema del feminicidio, hay que enfocarlo de manera global, de manera interinstitucional. Y se requiere, obviamente, un tema clave, recursos económicos. Si no hay recursos económicos, con leyes, con propuestas, no se puede luchar. Muy bien, muy bien, capitán, le agradezco mucho por estar junto a nosotros, traer este importante tema y la situación que se va complicando a cada día que pasa. No hay momento en el que nosotros no reportemos sobre un hecho de violencia dentro de los hogares. Son las 7 de la mañana con 59 minutos.